Música El balón, Miguel me quita una cinta, yo cojo y dejo el balón en el suelo. Y tiene que venir otro compañero mío a coger el balón. ¿Y hoy se lo puede robar? No. No se puede robar, ¿eh? Las cintas. ¿Qué más te armás? ¡Ya, forma! ¿Y si quitamos las dos cintas? ¡No! ¡Para para otro tiempo! ¡Bien! ¡Normal, normal! Es como el rugby normal, ¿vale? Cuando se pega en el suelo, línea de defensa y línea de ataque. ¿Vale? ¿Cuál jugamos? Estoy aquí. Vale, pues el equipo morado conmigo y el grupo de yoga allí. ¡No, yo quiero! ¡Nostiencias! ¡Nostiencias!